Viernes a 5 y media, tengo 10 minutos para llegar a Oeris del Limit y si no llego me deja el taxi que saldrá del club para ir a buscar el avión o sea, más vale que le da calla al asunto o ya empezaremos el fin de semana liando Esto es como una recabella, como hay vento en contra, me he puesto aquí a rueda y este tío me está haciendo toda la faena Joder, macho, que tenemos un fichaje nuevo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, papu? Vigas puntual y todo Como siempre Un minuto Venimos del puerto de Barcelona Todo esto se ha caído de un barco Luego se ha caído de un camión y lo tenemos aquí, si alguien quiere reclamar su desto pues... Jorge, ¿tenemos albarán de algo? Sí Tenemos un albarán hecho a mano Este es un mensaje para Risto Mejide Risto, tenemos secuestrado tu Chester Bueno, a ver, ya, Joseph lo pagó, lo pagó, eh, para una buena cosa Pero aquí está secuestrado, si quieres recuperarlo, te esperamos aquí Tengo este par de amigos aquí atrás que me los he encontrado ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Ojo que estoy siguiendo un Iron Man de dos metros que se llama Gigi Estrada Y aquí viene la parte que más me gusta de los aeropuertos Que es que, como un tonto, empiezas a hacer eses, eh Tú vas andando por aquí y en lugar de ir recto dices Venga, por aquí Y llegas aquí y venga Como un tonto Tiras por aquí, mira Cuidado Quería un anus Intentar Anus No, no os lo quería decir pero tengo el coche aparcado dentro de... ¿Es que se mire a Malvero? Es mi coche No, es mi coche Es mi coche Es uno de mi coche A callarse los dos que es mío Ah, ya decía yo Yo en casa lo único que tengo aparcado es un triciclo Y no es ni mío, es de Cannondale O sea que tengo que devolvérselo Vamos, ya que estoy haciendo un seguimiento, eh Ya tiene cojones tú Hasta aquí nos ha tocado de lado Es que siempre, eh, de luego tenemos que tener juntos en la habitación Aún tenemos suerte que, mira, esto se puede bajar Hostia, que había unos libres y ha venido el... No cabe ni un pedo aquí Voy a montar un pollo aquí para que nos hagan bajar La verdad se está sacando aquí una foto Una foto, está sacando una foto Lleva tres horas intentando qué cara pone en la foto ¿A qué brazo te queda mucho? Hace frío aquí Estamos en Granada, supongo que, no sé Aquí habrá algún corte inglés o algo, ¿no? Está la FNAC aquí Hay una tienda de Juital No Estamos en mínimos aquí Aquí vas andando Esta mujer, vive enganchada al móvil todo el día Sí, diga, hay wifi, hay cobertura, hay para hablar, no hay nada Aquí se ha acabado, no hay monedas Y aquí está mi súper desayuno Un té, un Vitalini Acero Cero Una chía de no sé qué con salvado de avena Y aquí el jamoncito, que no puedo comerme ni la grasa Bueno, señores y señores, aquí estamos en Granada Y uno que se va a correr un rato Os dejo la cámara aquí secuestrada Yo me voy a correr y a trabajar un rato Luego veremos a ver qué sale de todo esto Y aquí vamos Y aquí vamos Con las barracks de trail Por las calles empedradas Y empienadas De Granada Haciendo eso Un poco de series Ay, escaleras Bastantes rampas Hoy me tocan 14 kilómetros duros duros Y mañana el trail de Where is the limit Y eso sí Grabando con el Sony Xperia Porque La GoPro la tiene Marse A ver qué putas locuras estarán haciendo estos Eh, San Juanito, que te hemos dejado Nos hemos ido sin ti Porque ya estábamos hartos de la GoPro Y de ti y de todo Y nos la hemos llevado Y nos vamos de turismo por Granada Parece que aquí encontramos lo que necesitamos O casi Pues mira, las escaleras estas Cinco o seis veces las llevo hechas ya De subida Y de bajada Madre mía Que vamos a reventar hoy Entreno de fuerza Y mañana Un poquito más Esto de bajar a 3.50 ya mola más Te has puesto aquí a perseguirme Que estás sudando más que yo, tío No, no, solo iba a recoger mi coche En verdad Que lo tengo ahí arriba Porque no he tenido la situación de coger Sí Y lo he dejado ahí En la carretera de Murcia Sí Y nada Bueno, nada Que te he reconocido De los futos vídeos Y te has tomado algo ya, ¿no? A ver Pero si es por la mañana ¿Qué te has tomado? No, por la mañana no Si es por la noche Ah, ¿y a dónde dura? Bueno, ahora nos vamos a comer Y hemos sido tan listos Que nos hemos metido En calles que no pasa Ni una bicicleta En coche Ahora, ¿a cuánto va la pulsera? ¿A cuánto va aquí el colgazo? ¡Pah! Que están aquí de concierto ¿Aquén? Perdone ¿Aquí para lo que vendría a ser El tema de aparcar? Sí, sí, sí Pueden meter por ahí A ver si ahí hay Hay una placeta Muy bien Pero no sé asegurarles Si estará Vale Si estará libre Vale Hay que meterse por ahí Vale Y ahí hay una placeta Vamos a mirar ahí en la placeta Sí Muy bien Ahí hacia arriba, ¿no? Gracias Borja, si encuentras la placenta Aparca Sí, aparcar un coche es imposible Aparcar Et donen el Nobel Aparcar Imagínate Si hablamos así Cuando hay cámara Imagínate sin cámara A ver si nos entendemos Pero no Pero ya pasamos de ilusión Es que Sí Una ensalada Vamos a la ensalada No, aquí no me escucha nadie No me escucha nadie Es que Como él me lo había anulado Y ella me lo había pedido Sí Esto que repasando es Una cuajada Sin pimientos ni nada No, piquillo Ah, vale, vale No Pero a mi cuajada Ponle pimiento Sí, sí ¿Cuajada? Sin guarnición La suya le vamos a La suya le vamos a quitarla Se ha quitado hasta la radio Sin guarnición ¿Cómo va el Barça? Tienes usted que bajar La menos dos Vale, gracias Adiós Es que la menos uno Está fuera de servicio Tiene que usar la del menos dos Ah, gracias Un abrazo